Corazoncito, ya te quebrates Oígaste, señor Doido Aquí le traigo al paciente Más enfermo que has te vio Y es mi prove corazón A un endino se entregó Y le amó de un derribente De creencia era un torrente Miraste lo que quedó Si lo puedes te curar Quítale esta amarga pena Si no puede, ¿qué más da? Lo que duele ya dolió Un día entero su puñal Si se muere, que se muera Valía más a que muriera De llorar De llorar De llorar En el viejo callejón Donde vivo desde ayer He escuchado este pregón Hay algo que componer Y oígaste, señor Doido Por eso lo vengo a ver Por eso lo vengo a ver Y he pensado sin creer En mi roto corazón Y he pensado sin creer Y he pensado sin creer